No dejes que el tiempo pase y que me encierre en una esfera Y que haga de mi un estúpido, impaciente, desentera Todo lo que necesito es una decisión sincera Y me digas cuanto antes, ya si tú también me quieras Mira lo que al fin he sido, solo quiero que comprendas Solo déjame sentirme tuyo, tuyo Déjame ser tuyo Yo quisiera ser tu pelo, para estar unido a ti Probejarte con mi manto, y que me puedas sentir Y apartarte yo de ti, que congela el corazón Y seguir hacia el camino, que nos lleva hacia el amor Mira lo que al fin he sido, solo quiero que comprendas Solo déjame sentirme tuyo, tuyo Déjame ser tuyo No, 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 no No, 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 no No me deja que yo sea, tú te mire hacia los ojos, cuando tú más necesites, que la noche llegue a nosotros, y que al fin esté soledad, mi inmensa oscuridad, y en mis hombros recargada, nunca habrá más soledad. No me deja que yo sea, tú te mire. No me deja que yo sea, tú te mire.